Este jueves tengo un consejo lindísimo para compartir, pero antes de eso, un consejo más importante. Este carnaval 2023, Uvesur se ha pasado, se está pasando con esos precios increíbles para poder hacer un carnaval muy divertido, con cosas ricas, pero también Uvesur está pensando en que empiezan las clases y hay mucha cosa para poner en orden, hay mucha cosa para reponer, hay mucha cosa para comprar, entonces, pensando en el bolsillo de los uruguayos, tiene los mejores precios para el comienzo de clases. Así que, asesorate, anda, averigua, hay un Uvesur muy cerca de tu casa, uvesur.com.uy y seguilo en redes. Muy bien, vamos entonces, mucha transpiración, mucho calor, mucho sofoque, mucho correr. La verdad es que los zapatos sufren y sufren enormemente. Vamos a hacer algunos piquecitos como para que los zapatos siempre tengan un buen aroma, un buen olor y libre de bacterias para que nuestros pies no sufran. Muy bien. El viejo y querido bicarbonato solo, ese ya lo conocemos, ponemos bicarbonato adentro de los zapatos, esperamos que se sequen un poco si realmente se han humedecido con nuestra transpiración, dejamos que se sequen siempre al aire sin sol directo y luego bicarbonato de sodio, que es un clásico. Pero también tenemos otros que absorben mucho los olores, otros ingredientes. Bicarbonato de sodio, por supuesto. Almidón de maíz, el que usamos en la cocina, almidón de maíz y un poquito de polvo para hornear. O sea que elementos que seguramente ingredientes tenemos en la cocina y tenemos preparado en seco lo que nosotros vamos a utilizar en los zapatos. Tres ingredientes, bicarbonato, polvo para hornear y almidón de maíz. Y por último, el alcohol isopropílico, que es el que nosotros usamos para limpiar las pantallas. Este es ideal para los zapatos cuando están secos, ponerles un poquito del alcohol. Hacen maravillas en lo que es olores y lo que es sacar bacterias y que esos zapatos, botas, lo que sea, estén en las mejores condiciones para seguir usándolos. Seguimos con más programas.